Paso misa comida a desconfiar Y a voto un tiki banda Ma piolanda pavo Se lidera pavo Llama ahora y busca ritmo Lando un banda pavo Quico más porque duer Nada no está suficiente en todo ¡Halo! ¡Halo! ¿Qué hora me da bien casa? ¡Hora no se acabo con una remix! ¿Así no me da bien queda? ¿Ah? Y no está buscando un guy Está buscando un caballero Dispapa a ti y está sincero Nani lobi dobi Es que chile que vacila Modela Nani lobi dobi 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 Nani a coima de choque Nani lobi dobi Nani papi labia Nani lobi dobi Nani gochi gochi Nani lobi dobi Ahí queda así tusi Nani lobi dobi 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 Bas Tetongochita suavi Nani lobi dobi en otra coitrampa que a taxa te sumece, no me sé de un gai, ribanada y la vida obviede a trae, si me estuvo cada fiesta con el baile, su style, en club un cocle en todo un vibe, seguimiento tengo sin stop aline, no me sé de ni un gai, su style, su vibe, su smile, se aporta ponerme si te es live, que te pases. En Tarima gasta tiempo, en Tarima chel, no venga ni pasa de un amor como yo, y me estoy de un caballero sincero, en Tarima gasta tiempo, en Tarima chel, en Tarima chel, que no tenga ni pasa de un amor como yo, y me estoy de un caballero sincero, ribanada y la vida obviede a su coscule. Nadie lo vi dovi, o picos de gente mía, mira bebe coffee, no ta mi asunto, gente ta, gente rumban, botuna fulete, te bota que ta sin man, ma, wa, wa, gente na ta estima, riba coscum ta dinan, amor ta cruel, eh, eh, nadie lo vi dovi, riba sexy que ta estel. En Tarima gasta tiempo, en Tarima chel, que no tenga ni pasa de un amor cruel, que me estoy de un caballero sincero, riba vacilame su coscule. En Tarima gasta tiempo, en Tarima chel, que no tenga ni pasa de un amor cruel, que me estoy de un caballero sincero, riba vacilame su coscule. 14. 20. 20. 21. 22. 21. 22. 23. 23. 23. 24. Nadie lovi dovi, lovi dovi un da su poco Nadie lovi dovi, venga ta riba su so 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 Nadie lovi dovi, a chelpo su trepo Nadie lovi dovi, me acabo pa' viare du riba ché Nadie lovi dovi, nadie lovi dovi aquí nadie Nadie lovi dovi, en la wari ni cuami ni bozano Nadie lovi dovi, en su moni esta chelso Nadie lovi dovi, nadie cuente y peli se ta' mesbo Nadie lovi dovi, nada, nada, nada ruman Nadie lovi dovi, nada pavo aquí banda ruman Nadie lovi dovi, si esta quere que estima De la que su vida mas joderá Y esta riba gasto tempo, esta riba ché Que no tenga ni pasa de un amor tué Y me está hecho un caballero, sincero Viva mas jilame su tuos con él Y esta riba gasto tempo, esta riba ché Que no tenga ni pasa de un amor tué Y me está hecho un caballero, sincero Viva mas jilame su tuos con él Nadie lovi dovi, nadie lovi dovi Nadie lovi dovi, nadie lovi dovi Nos esta riba goito, nadie lovi dovi Wey, nadie relaciono, nadie lovi dovi Mico pavo baila, nadi lavi dovi, endo posa, nadi lavi dovi, nadi guendi I love you, nadi lavi dovi, I know you, nadi lavi dovi Y ta chekwa su trepa, nadi lavi dovi, y a gabo bambia reduribachea, nadi lavi dovi, nadi lavi dovi aki nadi lavi dovi Enda wari ni ku wani ni bosani, nadi lavi dovi, y a tu su money y a ta cheso, nadi kwek i belbiseta placebo, nadi lavi dovi Nada 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 ruman, nadi lavi dovi, nada pavo aki banda ruman, nadi lavi dovi En Tarifa gasta tiempo, en Tarifa che, que no tenga ni pasa de guamor cruel, que me esta hecho un caballero sincero, nadi lavi vacilame su poscune En Tarifa gasta tiempo, en Tarifa che, que no tenga ni pasa de guamor cruel, que me esta hecho un caballero sincero, nadi lavi vacilame su poscune